Si está satisfecho de la labor que puede realizar la policía con discusión, en nombre del jefe de la policía, el general Emilio Colán Bogotá. Nosotros quisiéramos saber cuál es el programa a poner en práctica a su llegada, después de tener aquí dos torneos prácticamente en menos de dos semanas. Bueno, el programa es una rutina diaria y constante, porque la policía no sigue a la fuerza, pero la comunidad misma va dando la muestra de desarrollo y deseo de trabajo que se haga, porque uno se mantiene en contacto con los sectores populares, los sectores de bienestar común y de empresarial y así como comercial. Y eso se hace de manera moderna, como sea requerido. Pero el programa es constante. La policía tiene que prevenir la incidencia de violaciones a la ley y garantizar la paz de la ciudadanía. En relación a la propuesta que siempre ha hecho con la gente, como las acciones comunitarias, como las acciones de su hijo, ¿sí? Entonces, este plan está dentro de la seguridad de práctica. Eso es un punto uno más para la publicidad nacional. O sea, la dictadura siempre ha puesto de manifiesto eso a la seguridad comunitaria, así como la prevención junto a la población. Eso es mucho más eficaz. Bueno, usted sabe que estoy llegando recientemente, no conozco la situación. He escuchado, pero se une mucha gente en el lugar. Y el coronel Saliente me habló que se moría el viernes, el sábado y el domingo, en Fortalecín, Batullar. Esperamos darle una contribución para que la ciudadanía sienta el foco y que no haya incidencia en el lugar. Es algo que la policía está destinada para garantizar la vida de los ciudadanos. Y si alguno quiere historiar su actividad, regotivo, que lo haga en bienestar y vaya a su casa también con la seguridad de que se sienta en la propuesta. O sea, esperamos fortalecer ese servicio. Tomás, lo que nos ha dado un problema, ¿cómo la línea dirigida? Realmente, hasta el lado preventivo, vaya a serrada. ¿Es usted con esa misma línea o lo va a ser? Bueno, la palabra serrada desapareció como el nuevo código que está cerrado. Operativo selectivo. Operativo selectivo significa personas de perfil sospechoso. En todo país, tanto unicano como fuera, es un accionario de la policía. Perfil sospechoso. Se harán operativos selectivos, pero no operadas. Por eso está prohibido con el nuevo anotativo a los estados. La verdad es que estamos hablando de varios problemas en esta situación que se sienta en el cuerpo. Es el tránsito digital. Es el respeto a la guerra del tránsito, la violación de la penalización de las pruebas que hay a los raias. ¿Qué es usted? ¿Nacional? Bueno, esa labor está destinada a la policía de a mí, pero yo como comandante lucharé de manera conjunta contribuir a que el fortalecente se mejore. No es un asunto cultural, ya que eso no es recorchado de manera moral. La gente cree que eso es lucha. ¿Eso tiene que ver con valores? Coronel Magallanes. Una de las cosas que fueron criticadas al coronel que recientemente usted subleva fue la de, en esos operativos selectivos, menores y sin permitirle al ciudadano que hable, que pregunte por qué se le somete, y sobre todo luego la investigación o la depuración. Se le dejaba para el otro día y se despachaba. Entrando eso en una franca violación a los derechos. Si ese tipo de operativo selectivo llevará ese ingrediente, ¿qué le hace al trabajo? No, no será así, porque realmente el policía hay que adotrinarlo. Y yo que vengo de hacer solo ese estudio policial para trabajo preventivo, sé cuál es la misma trabajo que hay que hacer. Los operativos hay que hacerlo de acuerdo, si un menor, por ejemplo el caso menor, que esté en un lugar de protocución, y en horas y las de cuadra de la noche, puede venir a tu hacer, porque realmente incluso ya es una falta o un menor de edad. Pero eso hay que tomarlo en cuenta y ser un poco mesurado en esas medidas, ya que lo menor no puede ir a la calle. Eso está prohibido por el código de menor. Pero se hará lo mejor que se pueda. Entonces el personal será incluido diariamente información a la noche a la mañana para que lo mismo fortaleca la credibilidad, seguridad del ciudadano, que sienta bien con las medidas que se toma. Señor Corona, ¿qué usted piensa con la carrera de motores de aquí en la provincia de María Tierra de Cancha? Bueno, no tengo conocimiento hasta el momento, hasta que usted me lo dice, pero eso también es de posibilidad. Después de usted termine, me da los detalles donde yo voy a tomar las medidas. La población está agresiva aquí, porque de 10 personas, de 10 estudiantes, de 10 estudiantes, de 10 estudiantes, y de 10 estudiantes, y de 10 estudiantes, y de 10 estudiantes. ¿Qué temática o todo lo que está en cuanto a esto? Eso no se hará. Eso no se hará, porque eso no es el libro. Porque realmente yo conozco ese tipo de costumbre mucho por el día. Pero conmigo no sucede esto, porque yo soy abogado, conozco la ley, tengo 25 años graduado, además soy licenciado en letras, soy maestro desde hace 18 años, y conozco bien la economía, y conozco bien la economía. El coronel saliente lo recibieron con varios casos, incluyendo casos de muerte. Por el tiempo, tenemos entendido que no llegaron a investigarse. ¿Cuál será la temática para que ese proceso de investigación se agilice? Porque hemos visto que hasta el día de hoy no se conocen los resultados. ¿Qué es el caso? Bueno, un policía, tres y dos. Ya está en mano de la justicia, con más un rojo. Parece que él no hizo la... Estos en mano de la justicia ya fueron identificados tres personas de la zona de Chile. ¿No le dejaron un tipo de caso pendiente aquí de investigación? Bueno, puede haber. Pero casos notorios, lo importante no es. Porque lo más importante fueron ya, como te digo, y te digo. Pero tenemos ahí, ya en llegada, dos casos de esfuerzo, hay un reloj que se ve muy buena persona, hay un inversor, tenemos unas cuatro baterías, y la tronco, y apresado. Y evidentemente sacamos uno de la casa ahorita también. ¿Cómo es claro? Que como dicen de bien, no, que andan deliciendo nada en las calles, la roja.